hola hola chicas les traigo este diseñito en mi manita de práctica miren voy a usar este este kit de neo primavera de neo premier y este grélico y vi de la tienda local mía que se llama neos play glamour ya la saben número 7 y miren este color está súper bello más que sin querer queriendo es que tenía otro diseño en mente pero después este me salió ya saben que así pasa empieza uno con una idea en la mente y después se le va se le huele a uno la mente y termina siendo otro entonces creo que haya estado hubiera estado mejor si hubiera puesto te pues transparente pero igual me gustó el resultado entonces al momento de poner el acrílico moradito pues si se ve un poquito así como que lo de lo del tipo tendría que poner muchísimo como son de práctica pues igual no quise desperdiciar tanto acrílico edad pero éste hace un poquito el tipo natural pero nada que no se pueda tapar entonces como ven miren ya puse el el acrílico número 7 de neos play glamour la verdad me gusta demasiado chicas estos acrílicos que se llaman y bio aurora boreal o que son así como irridicentes toda la colección de creo que son 20 acrílicos yo tengo como unos 8 ay la verdad que me encanta chicas miren miren chicas cómo se mira de bonito como como resplandece bonito en esta uña donde mis tiel moradito con el clear aquí chicas voy a voy a tratar de hacer una mariposa la verdad al principio no se miran como que es una mariposa se mira como que unos rayones pero la verdad me gustó el resultado se ve muy muy bonita vi la foto de cómo hacer una mariposa 100 paso a paso pero pues no no me salió la verdad tal y como estaba pero igual me gustó mucho el resultado porque fue como que mi creación porque yo ahí le fui trazando haciendo los rayos los rayones pues y me gustó aquí voy rellenando poco a poco chicas para este ahorita miren ya meter a la lámpara acuérdense que cuando estaba trabajando uno con gel este tiene que uno curar para que no se le vaya a hacer un embarradero y de puntadero de cada acrílico entonces cada vez que termina uno algún trazo tiene que estar uno curando yo curo por 60 segundos que son los a los geles perdón de la marca de benaliza que la verdad se los recomiendo a mil por mil yo me agarré toda la gama son no la verdad no me acuerdo cuántos colores son por aquí tengo un vídeo y la verdad que me encantan estos geles de benaliza a están súper súper bonitos se los recomiendo todos y son muy pigmentados la verdad chicas a veces con una pasada muchos ya tienen quedan así bien piquen súper súper pigmentados yo a veces les doy dos para que quede más bonito como más parejo verdad pero a veces con una quedan súper bien y pues ya pues ya la terminé chicas y ya para decorar no más voy a poner unos cuantos cristalitos en en estos dos dedos que están así como simples de un solo color que están no más así para que le dé un poquito de de luz y este pues ya por para terminar con un pongo mi fin inicial de de mia secret y pues miren a lámpara y pues aquí está el resultado chica miren qué bellas quedaron díganme sí o no no porque yo las había hecho pero la verdad que sí me encantaron chicas me gustó mucho mucho el resultado se ven bonitos de bonitas de hecho a ver si me hago este set así que pues las dejo chicas bye